El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque más se pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a que la pobre noca lo hicieron Me diste esa verdad, ¿sabes por qué no se olvidaste? Cada vez que te encuentro gran, ya no eres grande ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando comenzabas? Con palabras, comidas, de amor, con enamoradas Hoy te vi a mostrar porque ya no aguantabas Te da ganas de ver tu sonrisa, de verte mirar Hoy te vi a mostrar por viento del antojo De poder ver mi lugar de ser vida con luz de tus ojos Te da ganas de ver tu sonrisa, de verte mirar Qué tristeza me da de saber que tú se olvidaste Cada vez que te vuelvo a parar, ya me escondes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras, comidas, de amor, con enamoradas Con palabras, comidas, de amor, con enamoradas Hoy te vi a buscar porque ya no aguantabas Te da ganas de ver tu sonrisa, de verte mirar Hoy te vi a buscar porque ya no aguantabas Hoy te vi a buscar porque ya no aguantabas Hoy te vi a buscar porque ya no aguantabas Ahora te vi a buscar porque ya no aguantabas